En la región de Murcia, el número de enfermeros por cada mil habitantes no llega a cuatro. En la comparativa con el resto de comunidades autónomas, queda en último lugar. Para llegar a la media, 5,5, deberían incorporarse al Servicio Murciano de Salud 7.294 enfermeros. Satxe denuncia esta carencia en la sanidad pública, que dicen no garantiza el cuidado que necesitan los ciudadanos. España ocupa el puesto 24 de 28 en enfermería, es decir, solo cuatro países de la Unión Europea tienen menos enfermeras que en España. Por el contrario, nuestro país es el primero en lo que respecta al número de médicos por habitantes. El déficit en la plantilla de enfermeros supone unas repercusiones no solo para los pacientes, también para los profesionales. 18 de cada día enfermeras y enfermeras padecen estrés. El 72% de los profesionales refieren estar agotados emocionalmente. Más de la mitad refieren estar quemados y no se sienten realizados personalmente en su trabajo. Por todo esto, Satxe ha comenzado una campaña informativa con el fin de recoger firmas para que se defina por ley el número mínimo de enfermeros que debe haber por cada mil habitantes. Necesitan 500.000 firmas. Podremos encontrarles en las puertas de hospitales y centros de salud y también en stands que instalarán en puntos céntricos de Murcia y Cartagena.